Voy a leer tres poemas de mi último libro que se llama Annie Hall ya no vive aquí. El viejo olmo que aún vigila los cadáveres del río se afana en jugar a las sombras con los atardeceres del puente de Brooklyn, hundidos ambos por el paso del tiempo de los hombres que proceden del fresno. No hay dos bancos iguales como no hay dos nombres que me resulten inminentes. Llagado mi espinazo hecho de plantas se han citado a las puertas de esta noche tu frente con mi cara, mi atisbo de pobreza con tu figura de permisos ya concedidos. Si mi corazón fuera ese ferry reconvertido en atracción para turistas pobres y tu mano ese cabal embarcadero tan lejano como el humo, no cabrían más tormentas en este puño cerrado, enérgicamente entre dos aguas, lamidos nuestros rastros por el seno del río, juntos tu rostro y el mío, acaparando miradas tan furtivas como el viento de los mirlos. Gracias por ver el video.